Aunque este año no se reformó la ley electoral, a partir de enero dicho gobierno tiene seis meses para hacer dichas reformas sustanciales, en coincidencia con la situación del país, ya que dicho gobierno podría hacer dichas reformas maquilladas y podría provocar un aislamiento diplomático internacional, afirma el experto en este tema, Juan Velásquez. A partir de enero este gobierno tiene seis meses para hacer reformas electorales sustanciales, importantes, en coincidencia con las condiciones nacionales. Y es evidente que ante la situación que hay, que el gobierno, que la clara desventaja política que tiene ante el pueblo, va a hacer reformas electorales maquilladas a su conveniencia. Sin embargo, esto le va a acarrear, lo pronóstico desde ahora, un aislamiento diplomático internacional, continental y también europeo. Y van a tener, vamos a tener quizás unas elecciones fallidas, unas elecciones que no tendrán ninguna repercusión, no tendrán absolutamente ningún efecto. Porque el gobierno no va a exponer, nunca, nunca va a exponer, a exponerse el poder que ostenta. Y de la única forma son las reformas electorales sustanciales. Velásquez agrega que si el gobierno acatara las leyes fundamentales, habría miles de nicaragüenses en las calles solicitando cambios. Yo estoy completamente convencido de que si este gobierno acatara las leyes fundamentales de reunión, de expresión, de manifestación, en toda la ciudad de Managua, no habría una sola pista que pueda, donde puedan caber un millón de manifestantes pidiendo y expresándose en contra de este gobierno. Y este gobierno bien lo sabe. Este gobierno sabe que el único recurso que está teniendo actualmente es la fuerza, la represión y el impedimento a la organización de la oposición. Noticias 12, Darlen Tellez.